La convocatoria es para este domingo en Tecnópolis, unidos por la paz en la Argentina, se convoca a orar en el marco del evento Misión Familia. Domingo 15, a partir de las 4 de la tarde en Tecnópolis, nuestro lema, que a la vez es el hashtag, Misión Familia, la idea es tener una jornada, una tarde, con muy buena música, con una palabra llena de esperanza para todas las familias. Creemos que si podemos fortalecer la familia, muchas de las problemáticas que hoy en día quejan a la sociedad van a estar totalmente resueltas. El evento dio la circunstancia, nos encuentra a pocos días de las elecciones del ballotage y creímos muy importante destinar a un tiempo en Misión Familia para aprovechar esta convocatoria multitudinaria para orar y pedir a Dios por Argentina, por la paz. La Biblia nos alienta a orar por aquellos que van a estar en eminencia para estar en paz y la paz es la base fundamental para cualquier desarrollo de una nación.